Bueno, creo que ha sido una preparación fuerte, se hizo mucho énfasis en la parte física, que nos recargamos ahí, nos fortalecimos en esa parte, nos venimos sintiendo muy bien, luego en las últimas semanas hemos tenido más contacto con la pelota, más juegos de espacios reducidos, ya todo lo que va siendo la competencia, para llegar en óptimas condiciones. Bueno, muy bueno, yo creo que son entrenadores que se han preparado bastante bien, nos identificamos con este tipo de juego porque es un juego más rápido, con mucha tenencia, mucha movilidad, y es lo que buscan ellos, que seamos un equipo sólido, bien parado, pero que cuando tengamos la pelota las transiciones sean rápidas. Sí, yo creo que estamos prácticamente copados de jóvenes, con mucha capacidad, creo que soy un convencido de la juventud, de la buena preparación, pero creo que siempre estos jóvenes también tienen que ir escalando, yo creo que no es bueno de repente soltarles todas las responsabilidades, sino que ir paso a paso, esperemos que asuman esta responsabilidad, porque son bastantes, no son tres, cuatro, porque tenemos mucha juventud, y esperamos que respondan porque tienen gente también de experiencia que los arropa y los llena de confianza. Sí, creo que se nos viene un calendario complicado, por la cantidad de partidos que tenemos en tan poco tiempo, con rivales difíciles, el que usted menciona, creo que América es un equipo sólido, con esa situación de la parte del descenso, pero creo que tienen un excelente estratega, un equipo fuerte, que mostró ser bastante bueno y con una gran hinchada que los arropa, pero creo que nosotros nos hemos preparado bastante bien, es llegar en óptimas condiciones a la competencia y mostrar resultados, que eso es lo que buscamos.